Cada año al inicio y al final del curso escolar, la inconformidad de padres de familia por la exigencia de las cuotas voluntarias se hace presente. Ellos se encuentran en la escuela secundaria técnica número 40, de aquí de Huentita, en el Bajo. El problema que tenemos es que nos están acondicionando su certificado, van a salir de tercero, porque no hemos pagado la cuota voluntaria, supuestamente voluntaria. Las cuotas voluntarias se cobran a través de los comités de padres de familia de cada escuela, y es la Secretaría de Educación quien avala estos patronatos. Es una figura que aparece en la Ley de Educación Pública, en la Ley General de Educación y en el Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia, en el que faculta a estas asociaciones de solicitarlas. Algunos comités exigen a los padres de familia cuotas de hasta 750 pesos por alumno. De lo contrario, los estudiantes son señalados o amenazados con no entregarles sus papeles o negarles la inscripción. Los de la mesa directiva nos dijeron que nos recordaban que no hemos pagado la cuota voluntaria, que no nos van a dar su certificado de tercero, que los van a mandar a la SEB y que ya son más difíciles de sacar el certificado, y eso fue lo que nos dijeron. Yo no sé, a veces no podemos y nos exige y exige que nos recuerden. Es más, en ocasiones no nos han dado las calificaciones del bloque de cada bimestre porque no hemos pagado. Si usted no puede pagar una cuota, no lo pueden obligar. Es importante que acuda con el director de la escuela y se lo haga saber. Si la obligación y las amenazas continúan, los padres tienen que acudir a denunciar a la Secretaría de Educación. Si hay un servidor público involucrado, nosotros canalizamos esta denuncia al área de contraloría, al área de jurídico, para que se inicie el procedimiento administrativo correspondiente en contra del funcionario que esté señalando como obligatorio el pago de esta aportación voluntaria. Para evitar este tipo de arbitrariedades, no se quede callado. Acuda a la Dirección de Participación Social de la Secretaría de Educación Jalisco, ubicada en Avenida Alcalde, a media cuadra de la Glorieta de la Normal, para que la dependencia pueda iniciar una investigación.